Con la elegancia de siempre Y el sentimiento que te hace del corazón Vamos, Oliver Hartman Con la costa, la sierra y la selva Princesita Marimar Al estino de los cherenos del escenario Vamos a ir Te entregué mi amor, mi corazón Más y más yo te amé Y tú te alejabas Pero ya me enteré de tu trampa Me engañabas con esa Te burlabas de mí No quiero ser tu amante No quiero ser la otra Aléjate ya de mí Nada quiero de ti No quiero ser tu amante No quiero ser la otra Aléjate ya de mí Nada quiero de ti Te entregué Te entregué todo mi amor Pero tú Nunca supiste valorarme ¿Por qué? ¿Por qué? Te entregué mi amor Mi corazón Mi corazón Más y más yo te amé Y tú te alejabas Pero ya me enteré De tu trampa Me engañabas con esa Te burlabas de mí No quiero ser tu amante No quiero ser tu amante No quiero ser la otra Aléjate ya de mí Nada quiero de ti No quiero ser tu amante No quiero ser la otra Aléjate ya de mí Nada quiero de ti Para mi gente linda Desde Bolivia Chile Argentina Brasil Y todo mi Perú Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Ahora yo estoy tomando Por tu falso amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Ahora yo estoy tomando Por tu falso amor Con cariño Para Antonio Figueroa Su linda esposa Delfina Chura Y la palma salía Ese espacito Ese espacito Ese espacito Ese espacito Y como goza M.I.S. Producciones Seguimos adelante Bailando, gozando Bailando, gozando Así, así, así M.I.S. M.I.S.. Gracias por ver el video